METEL Sabiendo que de la modernización de METEL sólo una pequeña parte será necesaria para pagar este nuevo compromiso y la gran mayoría de los recursos sería destinada al fondo de solidaridad vigente para atender las necesidades sociales de nuestra población. Pero, en estas circunstancias, y sabiendo que no es una deuda que vulneraría la economía del país sino que se pagaría con recursos provenientes de este proceso y de esta forma podría aliviar al país, instruyendo a INESEL la derogatoria de las nuevas tarifas de energía eléctrica. Con ciudadanos, hemos estudiado responsable y cuidadosamente todas las opciones posibles y creemos que esta es la más conveniente para el pueblo ecuatoriano.